Bienvenidos a la Biblioteca del Recuerdo, como todas las semanas, repasando la historia del fútbol nacional. Hoy vamos a recordar los triunfos de equipos costarricenses ante mexicanos en el torneo de la CONCACAF. Un repaso que viene bien a pocos días, a pocas semanas, de que los tres equipos costarricenses, Zapriza, Alajuelense y Herediano, busquen clasificar al campeonato mundial de clubes, y en el caso de Zapriza, específicamente, con un rival mexicano en los cuartos de final, como es el América. En la historia, tanto Zapriza, como Alajuelense, como Herediano y como el Cartaginés, dieron cuenta de mexicanos en instancias decisivas e incluso en finales de CONCACAF. Tal vez la más recordada a las que ganó Zapriza para clasificarse en el Mundial de Clubes de Japón en 2005, pero Alajuelense también tiene grandes triunfos, como el que logró en el estadio Azteca hace poco más de un año en Telamérica, y Herediano, que al eliminar al León en la temporada actual de la CONCACAF, Liga de Campeones, volvió a reír ante un equipo mexicano después de 25 años, no lo hacía desde 1989. Y en el caso de Cartaginés, una final ante el Atlante le permitió alzar el título regional allá por el año, temporada del 94, aunque esa final se jugó a inicios del 95. Estos resúmenes, estos gratos recuerdos del Balompié Nacional los compartimos enseguida en la Biblioteca del Recuerdo. En 1989, Club Esporte Herediano ante la Universidad de Guadalajara. En esa oportunidad el partido inició, pero no terminó en su etapa inicial por lluvia, así que se necesitó de reprogramación al siguiente día. A las 8 de la mañana se jugó este partido. Javier Vicente Guanchopa adelantó a Herediano y luego llegó Enrique Rivers. En estas imágenes del recuerdo del torneo de CONCACAF de aquel año, luego descontaron los mexicanos con este penal de Da Silva, pero Herediano, que había sacado el empate en México, logró clasificarse y luego se enfrentó a los Pumas de la UNAM, que lo eliminaron. Así que recordábamos ese triunfo Herediano. Bueno, ahora estamos en el año 93. Este juego involucra al Zapriza ante el equipo Puebla. Ahí veíamos a Óscar Ramírez con el Zapriza, que se va a adelantar con este cabezazo de Roy Meyers. Y así Zapriza empezaba ganando en el Estadio Nacional una serie a ida y vuelta, minuto 32. Sin embargo, en la etapa de complemento va a llegar el empate a favor del cuadro mexicano. En esta acción se escapa Narciso Cuevas y al 76 vencía Eric Lónis. Y así se igualaba el encuentro de ida. Todo se definiría en México. El encuentro de vuelta en territorio mexicano le dejaba a Zapriza un desafío sumamente complicado, que era lograr clasificar de visita aquel 1 de septiembre del 93 en el Estadio Cuauhtémoc. Los goles no iban a aparecer en aquel encuentro. Una buena jornada del guardameta Eric Lónis. Imposibilitó que el equipo azteca clasificara en el tiempo regular. Zapriza también tuvo sus alternativas, pero fueron necesarios los lanzamientos de penal para decidir cuál equipo avanzaba a la fase final del torneo de CONCACAF. Y una vez en los penales, Zapriza se iba a imponer con marcador de 6x5, Enrique Díaz, que vencía a Pablo Larios. Y luego va a llegar Eric Lónis para darle la clasificación a Zapriza. Un club nacional volvía a eliminar a uno mexicano después de 4 años. Ahora estamos con un pasaje histórico. La final de CONCACAF de 1994, que se celebró hasta febrero del año 95, y donde el cartaginés iba a lograr vencer al poderoso Atlante de México, que era dirigido a por Ricardo Lavolpe. Cartaginés por Flavio Ortega, quien de Dios goce, e iba a aparecer la gran figura de Heriberto el Chimiquirós, marcando en dos oportunidades a los minutos 20 y 32. El Chimi tuvo una gran faena en esa oportunidad. Y aquí volvía a vencer al guardameta Félix Fernández del equipo Atlante. Pese a que el Atlante iba a reaccionar con las anotaciones de José Enrique García y de Gastón Obledo, cartaginés iba a poner las cosas en su lugar. Ahí está el disparo y el gol de Obledo sobre la cabaña de Marvin Solorza. Atlante con un gran equipo en esa oportunidad. Y aquí va a llegar la acción que se decreta como penal y que iba a convertir en gol Marco Tulio, el terror hidalgo. Iba a ser el hombre que le iba a dar el triunfo a Cartaginés sobre el Atlante y de paso el cetro de la CONCACAF. Uno de los momentos más importantes en la historia del Club Sport Cartaginés. Ahora estamos en 1995 en el torneo. Ya de ese año, Alajuelense se enfrentaba al equipo de los tecos de la UNAM que le iba a complicar la vida a la Liga Deportiva Alajuelense. El campeón del fútbol mexicano en aquellos días era un equipo poderoso y así lo iba a demostrar adelantándose en este compromiso en el Estadio 3 de Marzo. Froilán Ledesma aquí iba a lograr su primer gol oficial con la Liga. Fue el primer partido del cachorro como jugador oficialmente de Liga Deportiva Alajuelense que se iba a ir en desventaja en ese partido de ida. Y observábamos el segundo gol de los tecos que por aquellos días habían fichado a Juan Carlos Arguedas. Así que tenía que remar contra corriente Alajuelense de eliminar a los tecos del torneo de la CONCACAF con un global de 4 por 3. La Liga dejaba en el camino a un poderoso equipo mexicano en esa oportunidad. Otro triunfo ante los aztecas. Estamos en 1998. Involucramos a Zapriza ante el Cruz Azul. A un solo juego en Estados Unidos. Era ya la fase final. El equipo que ganaba avanzaba a semifinales. Y Zapriza con mucho orden. Le iba a empatar al equipo, por cierto, de Luis Fernando Tena que todavía hoy en día es el técnico del Cruz Azul. Evidentemente se ha ido y ha regresado. Ahí lo veíamos a Luis Fernando Tena. Un partido de buenas alternativas donde el Cruz Azul que tenía un gran equipo en aquellos días le iba a complicar al Zapriza ahí con Oscar Ramírez como su volante creativo. Atención a este servicio que no logra aprovechar Gerald Drummond. Iban a llegar los penales donde el Zapriza se iba a imponer ante el poderío del equipo mexicano. En los lanzamientos desde el punto de penal iba a emerger Eric Lonis como lo había hecho ante el Puebla. En el año 93, 5 años más tarde lo iba a hacer ante el Cruz Azul. Y aquí está Justin Campos con el gol que dejó a Cruz Azul en el camino y seguía en la CONCACAF el Deportivo Zapriza. Un año más tarde en Las Vegas, Nevada en la misma instancia de cuartos de final al ajuelense que había quedado eliminado en el 98 ante Toluca iba a cobrar venganza al equipo que dirigía en aquellos días Guillermo Fariña con un fútbol bastante sencillo pero efectivo del cuadro rojinegro iba a superar de la mano de este hombre Fariña al poderoso Toluca que era el equipo más fuerte del balompié mexicano y la acción llegó en este servicio de Wilmer López a Josef Miso un eslovaco que es uno de los jugadores con más goles en la historia del torneo de CONCACAF para los clubes ticos suficiente para que la liga dejara en el camino al Toluca. Esa vez la liga llegó hasta la final de CONCACAF donde perdió Antenecaxa. Estamos ahora en el año 2002 a la juelencia ante el América una serie que se recuerda poco pues el América esa vez no utilizó su equipo oficial. De hecho se hablaba que había venido a Costa Rica con su reserva que era el San Luis Potosí por ahí estaba Moctezuma hace rato que luego fue jugador del club Sport Herediano y después de perdonar en la etapa inicial el América iba a doblar rodillas ante a la juelense en esa ocasión en este encuentro celebrado en el estadio Alejandro Morera Soto un 13 de febrero del año 2002 el único gol del compromiso iba a llegar en la etapa complementaria precisamente en esta acción en la cual la defensa del cuadro mexicano no saca la pelota iba a aparecer Luis Marín prácticamente esa pelota cruzaba la línea pero Marín fue quien estiró la pierna para darle a la juelense el triunfo en el juego de ida jugando en territorio nacional era un ida y vuelta así que había que jugar de nuevo en México en territorio mexicano jugando en San Luis Potosí en América prácticamente que no se interesó tanto por esa serie pero la liga que tenía un gran equipo que era la base de la selección que estuvo en el Mundial del 2002 iba a terminar de sentenciar la serie en la etapa complementaria llega esta acción de Rolando Fonseca que despintaba el travesaño era el primer aviso de lo que se vendría ahora sí en el segundo tiempo en este error por parte del guardameta azteca Wilmer López se iba a encargar de marcar el primero segundo para la liga en la serie y aquí Rolando Fonseca que se escapa para recibir el servicio de Steven Bryce y sentenciar la serie con global de 0 por 3 ante un América que tal vez no era el equipo estelar el cuadro a la juelencia avanzada ahora estamos con Zapriza ante el Pachuca en el año 2004 otro triunfo importantísimo para el fútbol nacional en un año en el cual tanto Zapriza como la liga no solo dejaron en el camino equipos mexicanos sino que además lograron colarse en la gran final de ese torneo de la CONCACAF en el viejo estadio nacional el juego de ida al ritmo de penal Álvaro Saborío se iba a encargar de paralizarle el corazón a más de uno en el estadio nacional errando este lanzamiento sin embargo llegó este golazo para adelantar a Zapriza en el estadio nacional la vieja tacita de plata que ha sido utilizada por Zapriza a lo largo de la historia el viejo estadio y en la actualidad también el nuevo estadio nacional en competiciones internacionales vaya golazo de Wilson Muñoz hombre con pasado rojo y negro y también morado y en el cierre tuvo su venganza el goleador Álvaro Saborío el 86 17 de marzo del 2004 Zapriza sacaba dos goles de ventaja para cerrar una semana más tarde en territorio mexicano ¿Sufrió Zapriza iba a golpear iba a golpear en dos ocasiones a Zapriza al guardameta José Francisco Porras en esa acción sin embargo ese Zapriza tenía muy claro cómo se jugaba ese tipo de series y si tenía que llegar hasta la disputa de los penales lo hacía con todo gusto centro la pelota que pasaba cerca de la cabaña de Porras avisaba el Pachuca que venía por el empate en el marcador global y lo iba a lograr en esta acción por intermedio de Gabriel Alves se duerme la defensa del Zapriza y los mexicanos al 30 daban indicios de que el marcador global podía igualarse en esa ocasión eran los cuartos de final de aquel torneo donde Zapriza llegaría hasta la final contra Liga Deportiva La Jolense en otra gran página del fútbol nacional y en la etapa complementaria al 48 centro y Gabriel Alves espectacular golazo 2 por 2 todo estaba igual y los penales decidirían cual equipo avanzaba en esa ocasión en el 2004 dando de penales falló el brasileño Claudinho y Reinaldo Parks sacaba los tusos del Pachuca Zapriza avanzaba en el torneo regional 14 de abril del 2004 en semifinales a la juelencia ante Monterrey otro equipo poderoso del balompié mexicano el encuentro de Ida en Alajuela tal vez dejó la sensación de que la liga debió sacar un mejor resultado aquí aprovechando este regalo llegó Frailán Ledesma y es Brian Rees de cabeza el que adelantaba al equipo manudo de nuevo la jugada de astucia de Ledesma y el cabezazo por parte de Brian Rees se habló que el resultado no era el mejor para ir a cerrar en México porque el Monterrey venía con buenas intenciones en un torneo de la CONCACAF en el cual se hablaba ya del mundial de clubes más allá de que no se realizó y el primer campeonato de CONCACAF que premió con mundial de clubes fue el del 2005 aquí se le invalidaba esta acción a los mexicanos 1 por 0 la liga viajaría con un gol de ventaja a cerrar en el norte de México 21 de abril del 2004 se decidía la serie en Monterrey México en el estadio tecnológico con arbitraje localista de Rodolfo Sibrián del Salvador pero aún así a la Juelense se iba a aferrar a el gran plantel que tenían aquellos días y en tiempos extra iba a sacar al Monterrey que tuvo muy buenas alternativas pero que iba a llegar al gol en una acción polémica al minuto 90 una acción que debió ser invalidada según los expertos en aquel tiempo y que obligó al equipo de Javier Delgado a sufrir en demasía ante el equipo Reggio Montano que luchaba en esos momentos por emparejar la serie la acción del gol llega en esta oportunidad en la cual el jugador mexicano se apoya el balón con la mano sin embargo concreta el minuto 90 y todo se le derrumbaba a la liga Sergio Pérez eran necesarios los tiempos extra para definir cuál de los dos avanzaba a la final de CONCACAF donde por cierto esperaba Zapriza y al minuto 115 un gol muy recordado de Michael Barrantes la pura hormona la ganó el defensa manudo y con este riflazo dejó en el camino al Monterrey la liga avanzaba y cerrando en México ahora estamos en la edición del año 2005 estamos en las semifinales de aquel torneo Zapriza ante el Monterrey una serie muy recordada en la cual el deportivo Zapriza iba a iniciar su camino hacia el Mundial de Club de manera más formal mientras observábamos el saludo entre Miguel El Pío Herrera y Hernán Medford que esas vueltas del destino los ha cruzado incluso a nivel de selección posterior ese fue un gran partido ese fue tal vez uno de los puntos de partida hacia la consecución de ese boleto a pesar de que Zapriza empezó cayendo con este gol de Ricardo Martínez al minuto 42 pero llegó Ronald Gómez de penal al 46 para igualar los números e íbamos a tener un segundo tiempo realmente de infartos de Zapriza que se había mentalizado en que podía clasificar al Campeonato Mundial de Clubes y lo iba a lograr aquí está Argeniro Veiga marcando para el equipo Azteca parecía que Zapriza en casa doblaba rodillas sin embargo y después de un gol anulado a Ronald Gómez que causó gran controversia incluso el partido pues tuvo ánimos que se elevaron a un nivel complicado esa vez pero va a llegar un golazo por parte de Alan Alemán un hombre que en aquellos días le resolvía muchos encuentros al Zapriza y aquí cerca del final al 84 Zapriza rescataba al punto para cerrar en México no era el mejor de los panoramas pero Zapriza tenía una mentalidad fuerte para ir a buscar la clasificación en territorio Azteca parecía que lo lograba el equipo de Miguel El Pío Herrera sin embargo se vino el juego de vuelta en México y aquí el Zapriza iba a sacar la casta que lo caracterizó en esa oportunidad para eliminar a un equipo que en esos días era de los más poderosos del balompié mexicano y darle otra clasificación al fútbol de Costa Rica sobre el fútbol de México algunas alternativas en la etapa inicial con un Ronald Gómez que fue determinante en ese camino hacia el Mundial de Clubes del 2005 y cuando parecía menos probable que el Monterrey pudiese llegar a la anotación incluso a Zapriza se le invalidó esta jugada donde anotaba Pablo Orenes un futbolista que también fue parte de aquel plantel que clasificó al Mundial de Clubes va a llegar la anotación que iba a acercar a los mexicanos al boleto cobro de tiro de esquina y Carlos Casartelli de cabeza dejaba al poderoso Monterrey que se tomó muy en serio esos dos torneos de CONCACAF tanto el del 2004 como el del 2005 sin embargo cobro de penal y Ronald Gómez igualaba para el de Zapriza cuando se jugaban en aquel momento 71 minutos el Monterrey ante el peligro de que se le repitiera la historia de hace un año ante la liga esa vez José Francisco Porras tuvo una labor notable y lo iba a reafirmar en los lanzamientos desde el punto de penal donde Ronald Gómez se iba a encargar de darle el tiro de gracia al Monterrey la bala que de una vez se fue al Camerino y Costa Rica otra vez superaba a México a nivel de clubes en este caso Zapriza sacaba de la final de CONCACAF a Pumas un torneo de CONCACAF con un sabor diferente a los demás porque ya se sabía que oficialmente se iba a realizar el Mundial de Clubes en Japón y otro mexicano asomaba en el horizonte del Zapriza en aquella faena año 2005 este tal vez es el partido más recordado por lo menos de mayor trascendencia porque se trataba de una final de CONCACAF un estadio de Ricardo Zapriza abarrotado y un primer tiempo casi perfecto por parte del equipo de Medford Cristian Bolaños al 21 iba a vencer al guardameta Beltrán del Pumas de la UNAM con ese toque sutil y el Pumas que dirigía Hugo Sánchez y que había sido bicampeón de México un año antes de esta contienda ahí está Cristian Bolaños para acercar a Zapriza que mentalmente estaba muy poderoso y luego va a llegar Gabriel Vadilla de cabezazo el 43 un 2 por 0 inmejorable para cerrar una semana después en el estadio universitario estamos en el 4 de mayo del año 2005 el juego de vuelta se jugaría una semana más tarde y otorgaría un boleto directo al Mundial de Clubes de Japón ahí los ánimos que se elevaban antes del juego ni siquiera había empezado el partido y ya la situación estaba tensa los Pumas sabían que si perdían pues era para ellos un fracaso Zapriza ante la enorme oportunidad de clasificar con dos goles de ventaja hizo un planteamiento inteligente aquel Zapriza que lideraba Hernán Bedford aunque también contaba con Oscar Ramírez en el banquillo y el tiro de gracia al equipo de Pumas va a llegar en esta acción que inició Alonso Solís y el servicio para que Ronald Gómez al 33 otra vez la bala determinante en ese camino dejar a tres goles arriba a Zapriza y ante un estadio completamente lleno la etapa complementaria pues llegó la reacción de los Pumas como era de esperarse Zapriza que luchaba por mantener los tres goles de ventaja en el global aquí se equivocó Gabriel Vadille y Joaquín Del Olmo descontaban y luego va a llegar un gol que iba a acercar aún más a los Pumas aunque solo quedaban dos minutos Leandro Augusto el brasileño que marcaba el gol pero insuficiente los Pumas se quedaban sin mundial de clubes México digería otra derrota ante Costa Rica a nivel de clubes era Zapriza el clasificado y el campeón de CONCACAF del 2005 por relevancia de todos los triunfos que hemos repasado aunque todos son importantes este pues tuvo una trascendencia mayor porque le otorgó al equipo nacional el centro de CONCACAF que en ese caso significó el tercero en el historial morado y aparte la clasificación para estar en Japón donde Zapriza también cumplió una gran abuela Zapriza se caracterizó en aquellos días por ser la piedra en el zapato de los equipos de México y lo iba a demostrar en edición de CONCACAF del año 2008 último año en que el torneo se llamó torneo de campeones y subcampeones de CONCACAF con este nombre luego ya cambió a CONCACAF y aquí Walter Centeno ante el Atlante jugando en Cancún se adelantaba el Zapriza en esa serie que era de cuarto de final todavía quedaban dos series más para llegar hasta el mundial de clubes Centeno había marcado el primero para Zapriza pero llegó el empate de Gabriel Pereira al 26 Centeno al 40 Pereira y en etapa complementaria Christian Bermúdez se iba a encargar de darle el segundo al Atlante que golpeaba aunque sin tanta fuerza a un Zapriza que ya tenía a Keylor Navas como su arquero titular una derrota que le daba margen a Zapriza para recuperar en el estadio Ricardo Zapriza Carlos Batres el árbitro de aquel encuentro y se vino la vuelta con un estadio lleno estaba reciente la clasificación al mundial de clubes era tres años lo que había pasado nada más así que el Zapriza pues tenía muy clarito cómo jugar este tipo de partidos y en una gran noche a estadio repleto un jueves de Semana Santa por cierto en Tibás va a llegar la faena para el Zapriza que abrió el camino con esta acción de Andrés Núñez aunque terminó siendo un autogol por parte de Castillo Gerardo Castillo y luego llegó este toque de un hombre que le sienta muy bien este torneo regional Armando Alonso con el segundo que ya acercaba Zapriza al boleto y en etapa complementaria otro autogol ahora de Cervantes una noche de dos autogoles para los aztecas Omar Cervantes y el 3 por 0 que le daba la clasificación pasaron exactamente cinco años para que un cuadro costarricense volviera a eliminar a uno mexicano esto no es una serie de ida y vuelta porque era un triangular pero a la Juelense va a ser una gran faena en 2013 al ganarle los dos partidos al América un poderoso América que terminó siendo base de la selección mexicana que clasificó al último mundial y a la Juelense en el Morera Soto iba a golpear primero en esa serie que insistimos no era de ida y vuelta pues era una triangular donde también estaba el equipo San Miguelito de Panamá pero donde estaba claro que la disputa iba a estar entre rojinegros y americanistas y se iba a definir el primer juego con esta acción de penal donde a la Juelense iba a conseguir la anotación por intermedio de Álvaro Sánchez y luego las matemáticas le daban a la liga la opción de cerrar en el Azteca con un empate y clasificando sin embargo el equipo de Oscar Ramírez una imagen fresca en el recuerdo pues iba a ir más allá y después de varios años sin triunfos ante equipos mexicanos y otra vez ante Miguel Herrera que ya había sufrido un descalabro ante Elsa Prisa de Medford y de Oscar Ramírez en 2005 va a llegar pues lo que se denominó el Aztecaso y donde se va a combinar pues la alegría del fútbol de Costa Rica y también del fútbol hondureño porque el anotador va a ser un catracho un país con rivalidad histórica con Costa Rica pero que esa noche en el Azteca pues iba a ser partícipe de este gran triunfo para el fútbol nacional la liga con el empate clasificaba pero apuntó a la victoria y la iba a conseguir en esta acción centro de Ariel Soto y cabezazo de Jerry Palacios Alajuelense ganaba los dos juegos ante el América ganaba en el estadio Azteca podemos considerarlo junto a la clasificación de Zapriza ante Pumas pues los momentos más importantes más relevantes ante mexicanos incluso en este caso ganando el segundo partido Alajuelense avanzó en este torneo y dejó fuera al poderoso cuadro americanista sin embargo la faena se iba a repetir parecía difícil que se repitieran estas dimensiones pero la CONCACAF Liga de Campeones de esta edición le iba a dar al fútbol de Costa Rica esa oportunidad incluso con el Herediano que no vencía un equipo mexicano desde la edición de 1989 como vimos al inicio de este repaso y Herediano va a ir al estadio de León bicampeón mexicano adelantarse con esta anotación de Francisco Calvo sin embargo Mauro Bocelli al 89 un hombre que había venido de cambio le dio el empate a León un resultado insuficiente para cerrar en Heredia donde el León quedaba obligado a ganar Herediano quedaba muy cerca de asegurar la clasificación el empate le otorgaba esa posibilidad y otro país centroamericano que se une al fútbol nacional para hacer goles importantes Panamá con Gabriel El Gavilán Gómez de tiro libre venciendo al arquero César Ríos y Costa Rica con otra oportunidad de pasarle por encima a México y eso se iba a confirmar en el segundo tiempo con esta acción de Oscar Esteban Granados que se zambulle para acercar a Herediano a la clasificación aunque Elías Hernández iba a descontar para el León al 88 el marcador se mantuvo inamovible y Herediano avanzaba sobre León y volvía a ganarle un equipo mexicano después de 25 años en la CONCACAF y cerramos con la serie de dos juegos también dentro de una triangular donde Alajolense pese a que empató dos veces ante Cruz Azul iba a clasificar sobre otro poderoso equipo azteca por segundo año consecutivo la faena para el equipo de Oscar Ramírez que dio un paso muy importante en el juego de ida en el Estadio Azul Luis Fernando Tena que ya lo vimos dirigiendo a Cruz Azul desde el 98 una serie ante esa prisa en la cual Oscar Ramírez era jugador del cuadro morado y el primer juego en México iba a ser fundamental Alajolense pese a que iba a empezar perdiendo por esta mano de Porfirio López que luego se convirtió en gol del veterano Cristian El Chaco Jiménez aunque le fue bien a la pelota Patrick Pemberton luego iba a llegar la respuesta por parte del cuadro manudo y Armando Alonso que iba a ser verdugo del Cruz Azul por partida doble iba a marcar el 1x1 que terminó siendo un excelente negocio para el equipo rojista y el juego de vuelta de ambos equipos que ya habían también enfrentado al equipo Chorrillo de Panamá en esa triangular obligaba a Cruz Azul a ganar a la liga a empatar y otra vez con el sello de Armando Alonso un hombre histórico en torneos de CONCACAF tanto con Zapriza como con Alajolense iba a aprovechar este rebote para vencer al arquero Jesús Corona y acercar a la liga al boleto estaba claro que Cruz Azul a partir de ese momento ocupaba ganar para no redondear un nuevo fracaso de mexicanos y de clubes ticos que los han vivido como hemos visto en este repaso ante los cuatro grandes del fútbol nacional llegó el descuento por parte de Gerardo Torrado el empate más bien en el partido aunque significaba una especie de descuento en la serie Cruz Azul no lo iba a lograr en el Morera Soto avanzó la liga y otra vez Costa Rica triunfó sobre México tanto a niveles de selección como a nivel de clubes sacarle ventaja a los mexicanos es algo que llena de satisfacción a la afición nacional de repente pues en la balanza todavía pues México está con un registro superior al de Costa Rica sin embargo y no quedémonos con la frase trillada de que las distancias se han ido cortando más bien veamos que históricamente porque lo vimos desde los años 80 cuando los clubes nacionales se la creyeron pudieron darle batalla a los mexicanos también sucedió en los 90 y del 2000 a la fecha evidentemente pues en algunas oportunidades tocó perder pero este repaso pues nos deja claro que también en algún momento los nacionales mostraron toda su valía ante el poderoso fútbol mexicano no solo en lo futbolístico sino también en la parte económica de esta manera hemos llegado a un final más de la biblioteca del recuerdo nos reencontraremos la próxima semana aquí a través de la señal de TEDEMAS en la próxima semana en la próxima semana